Un grupo de vecinos de la colonia Aviación que se autodenomina Comisión Especial de Vecinos Colindantes de la Obra Plaza Metropolitana de Salina Cruz, rechazan la construcción de un centro comercial. Los inconformes se plantearon en el acceso principal del predio donde se está construyendo dicho centro comercial. Los habitantes de la zona demandaron principalmente un estudio de impacto ambiental que define el flujo de las aguas pluviales y residuales que generará esta construcción. Por falta de agua y altas temperaturas, el forraje se vuelve escaso en los campos de las selvas bajas de la región mixteca, lo que origina que 10.000 cabritos mueran al año en la época de estiaje en esta demarcación. Anastasio Villarreal Díaz, director del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena con sede en Silacayuapa, dijo que en nueve municipios de la región mixteca se concreta la mayor producción caprina, en donde se tienen 50.000 chivos al año, de los cuales 20.000 son hembras y paren 40.000 crías al año. El Colegio de Ingenieros considera que la administración municipal de Tuxtepe carece de obras de impacto. La gestión aún no se ve reflejada y temen por el proceso electoral que se avecina. Difícilmente se puede llevar a cabo una obra que beneficie a un grupo considerable de personas e incluso al municipio. Abel Alvarado Ibarra, presidente del colegio, señaló que faltan más gestiones por parte del ayuntamiento. Desconoce si la decisión tiene que ver con tintes políticos porque las únicas obras de impacto que se están realizando fueron gestionadas por la administración anterior como el colector marginal. En tamales o guisados, en este municipio de Juchitán de Zaragoza, la iguana es de los reptiles más consumidos, sobre todo en Semana Santa o en fiestas patronales. Comer iguana en el Istmo de Tehuantepec es una tradición y parte de la cultura, pero la caza indiscriminada ha reducido la población hasta un 15%. Un grupo de juchitecos impulsan el proyecto para reproducir iguanas de traspatio. El Centro de Educación Ambiental Julio Agustillos Cacho, albergado en uno de los edificios históricos de Juchitán, no baja la guardia y mantiene desde hace 10 años iguanero, mediante el cual busca evitar que la especie se extinga ante el consumo de la región. El Centro de Educación Ambiental Julio Agustillos Cacho, albergado en uno de los edificios históricos de Juchitán de Zaragoza,